Ya no quiero ser, ya no eres tu amor Este para siempre no me deja el mar Pero casi en mí, este gran dolor Que me dure de dolor, que te quiero ver Este es el amor, este es el amor Este es el amor, este es el amor Cuando te estás en la vida Y al día no me gustó Ya no quiero ser, ya no eres tu amor Este es el amor, este es el amor Ya no quiero ser, ya no eres tu amor Este es el amor, este es el amor Ya no quiero ser, ya no eres tu amor Este es el amor, este es el amor Este es el amor, este es el amor Este es el amor Si tú quieres que el distrito cambie Que dolor se entre mi corazón Ya no quiero ser, ya no eres tu amor Ya no quiero ser, ya no eres tu amor Regresa el suelo No nada más fluir No nada más fluir Ya de Sanita, Cuchillo, Álvaro No me agarres sufrir No hay ni vida No hay ruiz No hay ruiz O María Lucia, tres amores Cuchillo Regresa el suelo 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 No me agarres sufrir No hay ruiz 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 Así gritaremos, señores, a todo pulmón Así gritaremos a todo pulmón Señoras y señores, los demás chacaloneros